El presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, destacó la importancia de una elección con bases sólidas. Determinó que los poblanos deben conocer el procedimiento y lineamientos durante la etapa electoral, con el fin de ejercer su voto con responsabilidad. Por eso es muy importante que todos los ciudadanos, los actores políticos y sociales, los medios de comunicación, los observadores electorales, las organizaciones civiles y todos los interesados, cuenten con los elementos para entender mejor la importancia de la elección y nos ayuden a difundirla. Se los pido, por favor. Se trata de que la ciudadanía tenga bases sólidas para definir y razonar su voto. Para el Instituto Electoral del Estado de Puebla, hoy es el más importante que nunca, que se cuente con elementos para entender cada una de las etapas del proceso electoral. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.